No solo eso, en campo se mostraba a Wanderers bastante superior a su rival a Progreso. Un partido que, bueno, no la dejó escapar. El equipo de Carreño queda poquito, se va enderezando, está arriba en la tabla de su grupo. Bueno, claro, ahora ya es líder, ahora ya es candidato. En este grupo es candidato, Hernán Rivero. Con el primero del partido y de él, porque después se iba a gritar de nuevo. Fijate que Wanderers ahora queda arriba de todo a falta de dos fechas para el final. Le ha encontrado la mano, Daniel Carreño, por lo menos en cuanto a los resultados. Está un punto por encima de Liverpool. Un punto por encima de Liverpool. El tema es 10, 9, 8. Tercero cerro largo, después viene Progreso con 6. Esto en la Serie A, pero a dos fechas del final. Estar primero es una ventaja, indudablemente, para Wanderers. Se viene un gran partido. Ahora vamos a repasar con Daniel la fecha 6 del intermedio. Tiro libre de Gótesman. Se vienen grandes partidos para empezar a resolver este grupo, porque el otro, mientras vemos lo que es el segundo gol de Wanderers. Beglio. Primero bien Nicola Pérez, pero en el rebote lo dejaron solo y ahí estaba el colo Beglio poniendo el segundo. En el grupo de Nacional, el grupo B, aprovechó Fénix, que ganó, no aprovechó River, digo, el traspié de Nacional. Que siga 3 puntos. Y Nacional entonces, a falta de 6, mantiene la diferencia de 3, con lo cual tiene claramente la ventaja para quedarse con esa zona. Allí Méndez primero y después en el rebote, Beglio, para que ya en la primera parte Wanderers ganara 2 a 0. Y casi, casi, yo te digo, en el primer tiempo lo liquida. Sí. Fue muy superior Wanderers, ¿eh? No, no lo dejó jugar a progreso, no tuvo muchas incidencias el equipo de Añón. También a los 25, 26 minutos ya encontró 0-2 abajo, condicionó el partido. Sí, acá pidió penal Wanderers. La cara de Carreño, para mí no es penal, ¿eh? No me pareció. Para mí no es penal. No me pareció. No. Segundo tiempo. Y había cosas para corregir, ¿no? En definitiva, en el partido, pero Wanderers administró muy bien la diferencia. Progreso intentó, pero sin mucha profundidad, ¿no? Bueno, tuvo esta chance que sacan en la línea. Progreso intentó. Es el segundo partido de este año, ¿no? Segundo o tercero. ¿Segundo o tercero? Venía de un empate. Esta es la derrota. Acá termina de consolidarse. Bueno, bien Rivero, ¿eh? Aportando dos goles. Ahí pelea la pelota. La jugada nace con la pelea de la pelota y de la posición de Rivero, que después recibe la buena descarga. Y con un equipo ya muy volcado, a tratar de descontar, termina casi casi que al minuto 25 del segundo tiempo, poniendo el 3 a 0, que fue resultado final. Buen pase de primera para iniciar la transición. Y después el espacio justo para la asistencia. Y la definición es muy buena, por supuesto. Ahí ya Carreño empezó a rotar, mandó tres cambios de manera conjunta para ya empezar a darle renovación a la mitad de la cancha. Al equipo en general se va a quedar con 10 jugadores Progreso. Lucas Ferreira. Segunda amarilla, exactamente, para el central. Expulsado por parte de Gustavo Tejera. Están volviendo los Tejera, los Ferreira. Sí, el otro día arbitró ayer. Cristian Ferreira, anoche City Torque contra Cerro. Allí está la infracción y en definitiva el pitazo final del árbitro. Progreso terminó con 10, Wanderers ganó el partido. Y ese candidato...